que tal gente día de hoy estamos en el segundo capítulo ya de frambo que como bien conocen pues ya ya habíamos hecho la primera toma como tal ahí está el canal para que lo vean y esta es la segunda parte vamos a ver a continuar con la historia como tal y dando un poco de cosas los ojos que se mueven al ritmo del ratón pero bueno y vamos a empezar ahora que es noche y creo que las noches son mejores para grabar continuamos con nuestra historia nos habíamos quedado aquí en esta parte donde no habíamos encontrado nada a ver recapitulamos necesitamos encontrar la llave con el chavo que está ahí adentro vamos para allá vamos para franque se recuerdan si es que no recuerda pues aquí andamos como siempre y no había nada aunque no había nada del baño el juego como tal se los recomiendo para que lo jueguen igual ustedes creo que si es por acá creo que si ya me acordé perdón chavos es que no no me acordaba como las cosas necesitamos llegar a estas llaves eso es lo único que sabemos necesitamos encontrar así ya nos acorda ya se acordaron ustedes ya me acordé yo bueno aquí creo que ya no podemos ocupar nada miren esto lo podemos ocupar y miren chavos como nos habíamos quedado en esa parte ve que no justamente no qué casualidad en esta parte nos pedían encontrar a alguien miren aquí está combinamos esto y hacemos esto y listo ahora nos vemos por ahí creo que algo nos faltaba en esta parte entonces ustedes recuerdan una hoja al parecer canela derretiendo en vivo qué pedo no lo sabemos pero aquí ya no tenemos nada que hablar con ella a ver vamos a ver qué dice y yo ni cómo estás no tienes miedo de mí no porque debería porque puedo hacer trucos de magia y decir que te duermas no sabía que supiese pero que ya habíamos hablado con ella persona este es una conversación de estos chavos y puedo darte cosas mágicas serio wow ahora sí cosas que harán que se quede dormido y eso es asombroso vamos a ponerle perdonen en los perros de fondo pero bueno y eso es asombroso y poderoso una llave digo no hay que ver es una fíldora no funciona no tengo ni idea o que no tienes idea entonces para que me las diga a dónde se va o por dios el perro está ladrando vamos a ver una pausa seguimos seguimos con la transmisión saludos a todos y este ahora vamos a hablar con ella a ver qué dice el frank te he dicho que estoy muy ocupada o si ya hablemos con la señora donde irá nuestra buena amiga nueva será que tenemos que seguirlo así se ve muy bien a comparación de todos vamos a jugar ahí el juego en esa parte nosotros vamos vamos que ahora va de regreso me digan es que vas de regreso hija deberíamos seguirlo deberíamos entró la duda pero bueno vamos a seguirlo para ver si se ocurre en algún entusias que debería importar pero mientras vamos a hablar con ese pancho les he dicho un beso por la la ave no esta chava creo que nada más me está dando vuelta y ya vivimos creo que aquí no tenemos nada que hacer chavos tengo hambre no en esta parte parecía no tenemos nada que hacer pero bueno ahorita que ya tenemos esta parte a ver podemos combinar estas dos partes exactamente y podemos hacer esto si no traje un pase para usted no busco problemas es que traje este pasadito para usted no estoy interesado en coger nada que venga de ti oh le sabe haga su vida más dulce probor hay que hacer buenas ondas no me preocupa tener una vida más dulce ahora lárgate porque no no lo quiere entonces no lo quiere no y ahora deja no podemos darle algún café y así decirle chamaco ¿por qué no? que se tome algo mira, hasta Fran va más rápido ay le dije a Marcelo que es la última ladies, ladies claro, cualquier cosa yo voy a llevar el lugar ¿por qué no tengo? y ahí está el motivo por el cual vamos a hacer esto ¿empresa de su revista? no y esta hora estoy cansada, vete ¿cuál es o no? perdónese por favor vamos a agarrar el café de este chavo ¡ah, sí! bueno chavos ya sabemos lo que vamos a hacer ahora y justamente lo que acabo de decir que coinciden vamos, vamos, vamos ahora lo podemos combinar ¿ves? no ves el café nada más directamente se lo podemos dar aquí tiene su café muy, muy caliente oh, miren la cara de desesperación de la Frank mira lo que has hecho oh ya estamos otra vez con los insultos este, este juego nada más es de puros insultos chavos y mira que dejaron ya estoy sufriendo ahora, 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 ahora es hora, es hora o nunca bajemos la llave ambos son los genes en el vamos para allá, vamos para allá bueno, ahora que ya no está acá nos vamos a ocupar este tenemos que entrar a normal para expiladas no, creo que normal dos es acá no está muy cerrada ven acá o sea, hay otra parte donde no estaba abierto creo que sí vamos a ver no, no, no pero aquí tampoco no creo que sea ah, creo que ya recorté a donde hay otra puerta justamente ahí está la puerta amarilla en algún momento deberíamos entrar ah, sí está acá es el número 12 acá va adentro hay otra llave vamos a ver, agarrar las llaves pero es bueno agarrar las llaves ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ok, esta llave es importante al parecer vamos a agarrar algo más me gusta mucho el amarillo ahora que lo vemos oh, ante todo es amable la chava ya no tenemos nada que ver entonces en el otro lado es un maestro hasta que los animadores y todos los que sean del mundo de todo esto tiene una gran este opción en lo que hacen solamente que hay un símbolo de sí ya saben ustedes acá no no tenemos nada que hacer acá en esta parte el aire fresco será de aquí como el viento creo que no tenemos que hacer nada ¿por qué no? uy, sí es cierto que aquí no creo que no tenemos nada que hacer ¿por qué no? ¿por qué no? bueno, en vista de que no podemos hacer nada más que no, nada agarramos una llave esa llave supongo que nos debería llevar a otro lado una llave creo que funcione para este lado puede ser acá a ver okeyla donde más podría haber otra puerta acabamos de abrir una puerta para querer abrir otra ¿cómo no es eso? la única puerta que está que hace rato pues intentamos abrir pero bueno acá va pero vamos a ver que recién esta llave no funciona acá estamos saltando estas puertas ¿tables para ir al baño? pienso intentar eso Frank Frank hay que intentar de todo para salir de un lugar así no hay puertas no ¿dónde se supone que deberíamos abrir? la primera vez va a ser vamos a ver hay que encontrar no hay que encontrar que sea hay que ver se ha ojo que sea es que sea le Bueno, se acaba de caer eso Pero vamos a comprar una cosa Gracias por ver el video 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 Cuál será el video Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Exactamente Exactamente Yo sabía para que propósito Pero bueno Es bueno checar Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Algo estamos comiendo alguien? Algo nos estamos comiendo La durada Bueno, creo que hasta aquí lo vamos a dejar Para que no vayamos a agregar nada No voy a ese Listo Pero bueno Hasta aquí lo vamos a dejar chavos De que ya es noche Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego y recuerden Gracias por estar viendo que mañana viene directo A las nueve